Hola y bienvenidos a Domingos de Misterio Gracias por estar viendo este video ya que en México tenemos una tradición muy especial Que año con año el día 2 de noviembre se celebra Esta festividad se le conoce como el día de muertos Es por ello que el día de hoy decidí traerles algunas historias y leyendas mexicanas Para las personas que no son de México Son leyendas que todo mexicano conoce Y es por eso que he decidido traerles estas historias a todos ustedes Espero que les gusten Ya que en la mayoría son historias que nos han contado nuestros padres Nuestros primos Y nuestros abuelos Siéntanse con Toda la Confianza De que esta noche De día de muertos O Halloween Como a ustedes les guste Les vamos a traer Estas leyendas Para que puedan dormir Completamente Aterrorizados México Es un país Rico en leyendas Prácticamente no hay ninguna entidad del país Donde no hayan ocurrido Sucesos extraordinarios Que con el paso del tiempo Se fuera transmitiendo De generación En generación Hasta Tenerlas Tenerlas En la cultura Popular El día De hoy La primera historia Que les quiero contar Se llama La leyenda de la Pascualita Una historia Muy famosa Que pertenece A la ciudad De Chihuahua Una de las leyendas Más extraordinarias Tiene lugar en una tienda Una tienda Muy particular Ya que es de Vestidos De Novia En Chihuahua Donde Desde hace décadas Un maniquí Del aparador Es objeto De múltiples Relatos De corte Sobrenatural Le llaman La Pascualita Y basta con mirarla Un rato Para descubrir Que sus rasgos Y detalles Son escalofriantemente Reales La expresión De sus ojos Las líneas De sus manos Y forma De las uñas El pelo Insertado En su cuero Cabelludo O su test De apariencia Humana Son algunos De estos elementos Completamente Desconcertantes Que le han dado Fama A este Enigmático Maniquí La historia Se remonta Al 25 de marzo De 1930 Fecha En que La Pascualita Dueña Dueña De la tienda De vestidos Llamada La Popular Colocó En el aparador Un extraño Maniquí Que de inmediato Llamó La atención De los clientes Y todos Los trauceos Transegúntes Debido A su gran Belleza La señora Dueña De la tienda La llamó La Chonita Pues decía Que el Maniquí Le había Llegado Procedente Desde Francia Un 8 De diciembre Día De la Inmaculada Concepción Por su parte La Chonita Fue considerada Por muchas Décadas La novia Más bonita De Chihuahua Alrededor De ella Comenzaron A tejerse Varios mitos El más Escalofriante Hace referencia A una Hija De Doña Pascualita Que falleció El día De su Boda Después de ser Picada Por una Lacran Que se había Escondido En su tiara Consternada Su mamá La embalsamó Y la colocó Como Maniquí En el Escaparate Para así Tenerla Siempre Junto A ella Aunque Este relato Podría Aparecer Fantasioso Lo cierto Es que Doña Pascualita Esparza Nunca Desmintió El rumor Tras su muerte En 1967 La tienda Tuvo nuevos dueños Pero el maniquí Se mantuvo En el aparador Toda la gente La admiraba Porque se encontraba En el aparador Todo el mundo Dejó de llamarla Chonita Para ahora Ser nombrada La Pascualita Actualmente La historia Sigue viva Por años Se han acumulado Relatos De quienes Aseguran Que la han visto Moverse Llorar O cambiar Su expresión Su presencia A muchos Les desconcierta Pues se sienten Seguidos Por la mirada De hecho No son pocos Quienes Prefieren Cambiarse A la Acera De enfrente Con tal De no Pasar Junto A ella Aún así Este maniquí También trae Buena suerte O eso se piensa Ya que Varias novias Acuden En busca De un vestido Para contraer Matrimonio Inmediatamente Piden El que Ese día Trae Puesto La Pascualita Según cuentan Según cuentan Varias generaciones Han aplicado Esta Fórmula Y han tenido Suerte En sus Matrimonios La Pascualita La Pascualita Una historia Que definitivamente Nos pone Los cabellos De punta Ya que Es una historia No muy común Imaginen Que la dueña De la tienda Embalsame Un cuerpo humano Y lo exhiba Con vestidos De novia La siguiente historia Se llama La dama De los espejos Hace muchos años Existió una hermosa Mujer Cuya cabellera Era su pertenencia Más preciada No se cansaba De admirar Su belleza Por lo que Se la pasaba Mirándose Al espejo Mientras Se cepillaba El cabello Delicadamente Sin embargo La vida Le tenía preparada Un trágico Destino Cuando el doctor Le avisó Que tenía Una enfermedad Terminal Ella Tenía Los días Contados Aunque Con esta Terrible Noticia Se le vino El mundo Abajo No fue Suficiente Para vencer Su vanidad Continuaba Admirándose Frente Al espejo Y quería Seguir Haciéndolo Después De morir Así que Le pidió A su esposo Que le prometiera Que la enterraría En una tumba Llena De espejos Todo esto En honor En honor En honor A su belleza La mujer Murió Al pasar De los días Y su esposo Cumplió Su promesa Pues Enterró El amor De su vida En una Preciosa Tumba Llena Llena De Espejos Ángeles Imágenes Religiosas Y flores Bonitas Todo esto Sucedió En la ciudad De Cuernavaca Morelos El cual Es la sede De esta Aterradora Leyenda Después De su partida La vanidosa Mujer Comenzó A manifestarse En las fechas Cercanas Al día De Muertos Y cada Aniversario Luctuoso Se dice Que la mujer Toma Un taxi Desde el Cementerio De la Leona Y pide Que la lleven A su casa Al llegar A su destino Ella dice Que su esposo Enseguida Saldrá Para pagar El servicio Pero esta Persona Nunca Sale Cuando Algún Taxista Ha llegado A tocar Su puerta Sale Un solitario Señor Ya de Avenzada Edad Y les Dice Que la Mujer Que llevaron Es su esposa Fallecida Desde hace Varias Décadas Pero Pero en Esta Temporada Del año Ella Va a Hacerle Compañía En su Vejez Pero Así Como la Mujer Viaja A su Antigua Y a Un Casa De Su Esposo Tiene Que Regresar A donde Pertenecen Los Muertos Pues En Ocasiones La Hermosa Pero Muy Triste Mujer Toma El Taxi Desde Afuera De Su Casa Y Le Pide Al Chofer Que La Lleve Al Panteón De La Leona Al Bajar La Mujer Desaparece Entre La Niebla Se Ve Desencajada Pero Siempre Regresa A Su Tomba Que Les Pareció Esta Historia La Mujer Que Le Encantaba Verse El Espejo La Siguiente Historia Trata De Las Ya Conocidas Momias De Guanajuato En El Año De 1833 Llegó La Devastadora Peste Del Cólera A La Ciudad De Guanajuato Las Personas Estaban Temerosas De Ser Contagiadas En En Cuanto Moría Una Persona Era Rápidamente Enterrada Sin 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 Averiguaciones Médicas Al Respecto De Su Muerte Pero Lo Que Lamentablemente Muchas Personas No Fueron Identificadas También También Dice Que Aunque Parecían Que Estuvieran Muertas No Lo Estaban Y Eran Enterradas Vivas Para Morir Lentamente En Una Oscura Desesperación A Partir De 1965 Se Empezaron A Encontrar Cadáveres Momificados Ya Que Guanajuato Es El Único Lugar Donde Los Cadáveres Se Momifican Naturalmente Por Lo Que Se Fundó El Museo De Las Momias De Guanajuato Donde Se Pueden Encontrar 111 Momias Exhumadas Entre 1865 Y 1989 En Los Rostros De Algunas De Las Momias Podras Encontrar Un Profundo Dolor Y Terror Se Rumora Que Algunos De Los Visitantes Por Instantes Pueden Ver Que Las Momias Cobran Vida En En Primeros Años De Que Este Museo Se Abrió Un Señor Sufrió Un Infarto Después De Asegurar Que Una Momia Habia Despertado También También Habla De Una Momia Cuyo Espiritu Vaga Por Las Calles Místicas De Guanajuato Se Dice Que En Vida Esa Momia Fue Una Mujer Que Practicaba La Brujería Se Dice Que Aún Conserva Sus Malignos Poderes Por Lo Que Se Por Lo Que En Su Vitrina Tiene Unos Barrotes De Metal Para Encerrar Toda Su Maldad Estas Tres Historias Llegaron A Mi A Traves De El Correo De ASM HR H Z Arroba Gmail Punto Com Quise Sacar Este Especial De Domingos De Misterio Ya Que Mañana 12 Noviembre Es Día De Muertos En México Espero Que Les Haya Gustado Síganme En Todas Mis Redes Sociales Que Encontraran En La Caja De Descripción De Este Video Yo Soy Hank ASMR Y Les Les Relataré Una Historia Más El Próximo Domingo En Domingos De Misterio Caja T At T T Gracias por ver el video.